Sí, uno lleva mascarilla azul y el otro hay una mascarilla camuflachada militar, él es militar de la armada. ¡Suscríbete! Los voy siguiendo, lleva una gorra azul y una mascarilla negra, no se han dado cuenta, sí, no se han dado cuenta de que voy detrás de ellos, la chava lleva una mascarilla roja, voy a ver a dónde van, los voy a seguir. Mira, su chumpa es como de cuero, cuerina, se mira que es de paca, y una de sus botas cafés, y la chava lleva unos botines, algo así, los voy a seguir a ver a dónde van y te aviso, tal vez llevan dinero, los miro así de pisto, como que se la llevan de barra, pero no se han dado cuenta, sí, todo chute, voltea a ver, y el chavo es como que, si con él es, y la chava un color así pelirrojo, con uñas moradas, toda fashion. Sí, aquí voy detrás de ellos, los voy siguiendo, el chavo lleva una su camisa así como que anaranjada, así toda, de moda, algo. Sí, la chava una luz alegrada, creo que no se han dado cuenta. No, no lejos, estaba hablando aquí por teléfono. ¿En qué época es? Estaba hablando por teléfono, con un compañero, sí. Va, ahorita voy, ¿dónde estás, ve? ¿De aquel lado o del lado de...? Yo estoy aquí por la Max, va, voy a ir. Sí, sí, aquel me hizo mates, ahí como que la gran pucha y todo, pero no le tengo miedo. Es una broma para el canal de YouTube, ya está mi compañera grabando, ¿verdad? No hay problema que se salgan. No hay problema que se salgan. No hay problema, ¿qué está grabando? Pero está mi compañera atrás del rebrótelo. Ahí está la cámara. Estaba grabando nuestros primeros videos. No hay problema que salgan los videos. No hay problema que se salgan los videos. Gracias, mucho. Que les vaya bien, gracias. Sí, bueno, aquí voy. Vete que voy a seguir aquí a los chavos que van aquí, que me encontré. Una llave al monedero ahí en la de abajo del brazo. Sí, no, no se han dado cuenta. Voy a ir y cualquier cosa quedamos ahí. El chavo lleva un casco ahí, un leero ahí, de motorista así, de roquero o algo así. Sí, no, no te preocupes. Voy a estar ahí, cualquier cosa. Sí, sí, ahorita llevo. Voy rápido, voy rápido porque aquí voy con mi novia. Sí, va con una blusa azul. Sí, sí, si me miras ahí es porque andaba con ella aquí en el cine, anda en portales. Anda aquí con una cadenita en la cabeza de color rosado. Sí. Sí. Sí, sí, aquí voy Voy con mi mamá y mi hermana Sí, mi mamá va ahí con una blusa de rayas de colores Sí, mi hermano va aquí con una pantaloneta de cuadrícula, como de ajedrez Sí, voy con mi familia, no te preocupes, no me va a pasar nada ¿Por qué cosa le decís a mi tía que andaba con ella? Si me miran por aquí Va, órale, yo me voy a ir con ellas Va, órale, nos vemos ¿Cualquier cosa me avisás? Es una broma, lo siento, ahí está la cámara, es para el canal No sé si hay problema de que salgan en el video No, 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 no Que les vaya bien, gracias, adiós Sí, ahorita ya voy para abajo No, no pude, solo me robé tres perfumes de ahí donde me dijiste Pero había mucha seguridad, entonces solo eso me voy a llevar Sí, cualquier cosa nos miramos en el punto de encuentro Sí, 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 allá nos miramos Yo voy para allá y sí, no, sí había varias ahí, entonces Había como tres arriba, pero estaban escondidas Sí, órale Sí, sí, no, ahorita voy yo para allá Sí, donde dijimos Pero ahí te pones ahí, ahí pilas Sí, no, voy solo Hay cosas de corazón Llevo aquí dos guardaespaldas Me vas a ver que uno viene con una chaqueta café y el otro con playera negra Son mis guardaespaldas Sí, bueno, no te vas a radar ahí, yo aquí voy y nos encontramos donde mismo Sí, uno lleva mascarilla azul y el otro hay una mascarilla camuflachada militar Él es militar de la armada Sí, sí, es una roma para el canal, ahí está la cámara Sí, mira, mira, hola No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.